Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes mis queridos educados Vamos a realizar hoy la evaluación pero antes de realizar la evaluación vamos a realizar una explicación de operaciones entre números misterios después de haber trabajado la suma red de la multiplicación vamos a hacer la última división para que recordemos que podamos realizar la evaluación con éxito me piden que divida el 8.554 entre el 245 de los primeros que yo tengo que hacer es como aquí hay tres cifras, ¿debo tomar cuántas cifras de acá? el mismo número de cifras y me pregunto, ojo, ¿cuántas veces está el número de acá en el número que está de acá? muy bien, entonces, ¿cuántas veces está el 245 en el 855? cuando hay un número muy grande, uno puede aproximar uno puede aproximar, aquí está tres veces pero hay una forma de aproximar que la misma división me lo dice, ¿qué número es? listo, y vamos a hacerlo así y sea más largo pero que podamos aprender de una vez como, pues cuál es el número que debemos escoger entonces, tenemos que el 2 en el 8 entonces empiezo, ¿cuántas veces está contenido el 2 en el 8? 4 veces entonces uno diría, en un comienzo, ah, está 4 veces comienzo a multiplicar de derecha a izquierda y lo voy a comparar acá con respecto al número que ya determiné por ejemplo aquí, Iván, que lo voy a comparar con respecto al número 5 ¿y qué va a comparar? ¿cuánto le hace falta a lo que yo multiplique acá para llegar a ese número? por encima, no por debajo, explico 4 por 5, 20 ¿cuánto le falta a este número que nos dio para llegar al número por encima que termine en, ¿en qué número en este caso? en 5 ¿qué número hay por encima de 20 que termine en 5? en 25 ¿cuánto me hace falta para llegar a ese número? 5 5, ese es el 5 que coloco acá ¿y cuántas llevo? es el número que me indica acá usted no va a tener perdedor usted comienza a lo que puede incluso es copiar, hágalo para que adquiera esa destreza listo, entonces, ¿cuántas llevo? 2 2 porque sería 20 3 si hubiese llegado a 30 4 si hubiera llegado a 40, etc ¿me estoy haciendo entender? sí muy bien, entonces continuemos llevando 2 4 por 4 16 y 2 que llevaba 18 ¿cuánto le falta al 18 para llegar a un número que termine en 5? debe ser también el 25 ¿cuánto le falta al 18 para llegar al 25? 7 7 7 ese es el número que coloco acá ¿y cuántas llevo? 2 el número de acá continuo 4 por 2, 8 y 2 que llevaba 10 ¿cuánto le falta para llegar a 8? 1 se pasó ¿cómo así? 2 yo me reitero 4 por 2, 8 y 2 que llevaba 10 ¿cuánto le falta a 10 para llegar a 8? se pasó por eso mire que aquí uno se da cuenta que que no es porque aquí es cuánto le hace falta para llegar pero ¿cómo así? si se pasó y se pasó profe ah entonces no era que un 4 sino que ¿cuál era? 3 3 ah entonces vuelvo a empezar hagámoslo con lápiz porque la división es así hay pruebas y se me lo hicieron hay son y empiezan a hacer entonces otra 3 muy bien entonces ¿cuántas veces está? 3 3 y repetimos el procedimiento 3 por 5, 15 ¿cuánto le falta al 15 para llegar al 15? 0 como llega al 15 ¿cuántas llevo? 1 3 por 4, 12 y una que llevaba 13 ¿cuánto le falta al 13 para llegar al 15? 2 como llega al 15 nuevamente llevo 1 3 por 2, 6 y una 7 ¿cuánto le falta para llegar a 8? 1 4 4 ¿cuántas veces está el 245 en el 1204? lo mismo que lo en el 12 en el comienzo diría 6 veces así es pesan 5 pero que la división me lo diga listo 6 por 5, 30 ¿cuánto le falta para llegar al 34? 4 recuerden siempre es un número por encima entonces como llega al 34 llevo 6 por 4, 24 y 3 que llevaba 27 ¿cuánto le falta a 27 para llegar a 30? 3 3 como llega a 30 llevo 6 6 por 2, 12 y 3, 15 ¿cuánto le falta para llegar a 12? 4 se pasó se pasó se pasó o sea que me era el 6 ¿cuánto? 5 5 5 por 5, 25 ¿cuánto le falta a 25 para llegar a un número por encima de 23? 6 ¿cuál sería? 6 el 34 el 34 ¿cuánto le falta a 25 para llegar a un número por encima de 24? 3 3 13 13 de 5 por 2, 10 y 3 que llevaba 3 3 ¿cuánto le falta a 13 para llegar a 12? se pasó otra vez nos pasamos 9 a 5 ¿cuánto? ¿cuánto? 4 4 4 4 por 5 4 por 5, 20 a 24 4 más 2 4 por 4, 16 y 2, 18 a 20 2 más 2 4 por 2, 8 y 2, 10 a 12 2 ¿ya se terminó la división? 2 ¿cuánto se termina la división? 3 ¿cuánto el residuo me dé? 0 0 realmente, aunque apenas vamos a empezar a manejar los números decimales es aquí donde se empiezan a utilizar los números decimales ¿cómo se sigue dividiendo? ponemos un 0 acá y una coma acá y ya sigo dividiendo normal ¿ya? ¿cómo quedaría la última vez? ¿cuántas veces está? el 245 en el 2240 lo mismo que el 2 en el 22 ¿cómo no se puede 10 veces? ¿el máximo cuánto es? 9 9 veces 9 por 5 45 a 50 5 a 5 porque llega a 50 9 por 4 a 32 y 5 37 a 44 7 llevo 4 porque llega a 40 9 por 2 18 y 4 22 o 22 0 ¿me dice entender mis queridos educandos? sí 7 2 ¿no?